Entonces, a partir de todo eso que ya habíamos visto y habíamos hecho ahora un repaso como para que no nos vamos acordando de todo lo que nosotros vamos trabajando, hoy vamos a introducirnos a ver un tema que le llamamos capas. Entonces, la palabra capa, ¿sí? De por sí, bueno, la palabra creo que todos la conocemos. A partir de esta y qué significa, qué significa en todo caso dentro de AutoCAD lo que es capa. A la gente que ha rendido, le pido por favor que si no le hemos hecho la devolución de las notas es porque no están listas. Así que les agradezco mucho que cuando tengan, me entiendan y les vamos a hacer la devolución. Entonces, digo, a partir de qué significa esto de las capas en AutoCAD. Para que ustedes tengan una relación, una mejor interpretación de este tema, ¿se acuerdan cuando en la primaria, creería y secundaria han visto el tema de lo que eran las capas de la tierra? ¿Se acuerdan que veíamos todo? Habrán visto algunas imágenes de este tipo en donde les mostraban para que ustedes interpreten y puedan conocer lo que eran las capas de la tierra o cómo estaba constituida. ¿Qué era el núcleo? No sé, la atmósfera, la corteza, etcétera, etcétera. Cuando ustedes hacen un postre o ven este tipo de postre, les permite poder conocer cómo está compuesto o cuáles son los ingredientes de ese postre, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo ven a través de las capas. Lo mismo pasa cuando yo tengo que hacer o mostrar la composición o la esquema de un muro si lo tengo que aislar. Lo más característico es que pueda ser este tipo de dibujos o, en el caso de los electrónicos, que tengamos que representar un sistema de seguridad. Vamos a ir mostrando las diferentes capas de las cuales está constituido cada uno de estos dibujos. Entonces, lo mismo pasa con las personas, si tenemos que probarle ropa, por ejemplo, la vamos poniéndole una ropa, después la otra, después la otra, la otra, la otra, y bueno, y así vamos conformando capas de ropa. Esto llevado al dibujo o a la representación de lo que es el AutoCAD, Tomemos como ejemplo una casa, ¿sí? Es decir, si yo estoy dibujando la planta de una casa y en ella quiero definir, por ejemplo, lo que es el tema de las ventanas o las aberturas, ¿sí? O cualquier otro elemento que tengo que considerar, vamos a tener que poner sobre nuestra mesa, supongamos que no tenemos el programa, ponemos sobre la mesa de dibujo, el tablero, lo que tengan en ese momento ustedes para dibujar, vamos a tener el lápiz, una hoja común y muchas hojas de calcar. Entonces, en la primera hoja, que sería una hoja opaca, supongamos como una hoja de A3, ahí vamos a dibujar de base la casa, póngase la habitación donde están ustedes hoy sentados y escuchando esta clase. Y una vez que dibujamos en esa hoja como base o como fondo, ¿sí? Sobre ella le vamos a ir colocando las hojas de calcar y en cada una de ellas vamos a ir dibujando, por ejemplo, las ventanas, las puertas, ¿sí? Las vamos a dibujar donde corresponda, en la abertura que corresponda. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Que después, cuando yo superponga todas estas hojas de calcar, me van a dar una determinada información referida en este caso a lo que sería carpintería. Ahora, ¿ustedes solamente quieren ver lo que es las aberturas en referencia a las ventanas? Ahora, solo vamos a poner las hojas de calcar donde dibujamos las ventanas y no ponemos la de las puertas. Entonces, ¿qué es lo que, si tenemos que volver a lo que es el autocad? ¿Qué son entonces las capas de dibujo? Son simplemente eso, hojas que se van colocando de manera sucesiva, la llamemos como hoja de calcar, que se van poniendo una sobre otra, sobre un dibujo de fondo, que en el caso nuestro sería el espacio de trabajo. Entonces, esta herramienta de lo que es la capa, nos va a permitir realizar esa tarea. Ahora, me voy a ir a compartir la pantalla de lo que es el programa y lo vamos a ver más específicamente sobre el trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿están viendo la pantalla ustedes de autocad en este momento? Sí, prof. Sí, prof. Bueno. Bueno, a ver, acá hay una cuestión que lo vamos a, estamos trabajando en, vamos a poner solamente en 3D ahora, en 2D, perdón. No, hoy vamos a tocarlo acá porque este es una cuestión de que a veces no, las máquinas no responden. Desactivamos esto de 2D, vamos a 3D y volvemos a 2D. Puede pasarles esto, ¿eh? De que ustedes de pronto quieran trabajar y la máquina está en 3D, pero de por sí. Lo volvemos a accionar y si no responde, abrimos un nuevo dibujo. Muy larga está mi máquina, pero bueno, ya vamos a sacar. Bueno, no sé qué estaría pasando. Disculpenme, ya vamos a poder resolverlo acá. Listo, ahora sí. Vamos a cerrar las otras hojas que estaban abiertas. Bueno, ¿vieron lo que hice para que resolvamos la situación de que a veces se activa todo 3D? Me voy a poner en hoja nueva, cliqueo sobre esta flechita y donde elegimos generalmente se trabaja con esta, que sería acá, viso, DWT. ¿Sí? Ahí seguro, siempre vamos a ingresar por ahora en ese modelo de hoja. Entonces, dijimos nosotros que lo que era AutoCAD, en AutoCAD lo que es la herramienta de capas, ¿sí? Está dentro de esta cinta de herramienta, dentro de lo que es inicio, tengo lo que es la herramienta capa. En esta sección o en esta cinta, tengo otras herramientas o tengo otros íconos, como ven acá, que pueden, que se van a utilizar. Pero para comprender mejor este ejemplo, vamos a ingresar en lo que dice propiedades de capa, que está muy lerda mi máquina, y se va a desplegar esta ventana. Esta ventana que nos va a permitir poder ver todo lo que es la herramienta de trabajo de este capa. Tengo una máquina lentísima. Yo les pido que ustedes me avisen si ven todo, si se ve todo bien. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, vamos a volver a propiedades de capa. Ve que está lenta mi máquina, por eso no responde. Quiero ampliar la pantalla esta, la ventana, porque sobre esta les voy a explicar todo. Acá va, ahí va. Fíjense que esta ventana de lo que es capa tiene, los tres, acá tiene cuatro íconos fundamentales que los debemos entender. La primera habla de lo que es poder crear una nueva capa, esta que tengo acá. Primero que el programa de AutoCAD trae por defecto esta primera capa, que es la capa cero. Esa capa cero no se modifica, o sea, nosotros no la podemos modificar y generalmente no se la utiliza para que trabajemos nosotros. Esa queda ahí y es por defecto. A partir de esto, yo tengo uno, dos, tres y cuatro íconos. En donde la primera me representa que puedo o me permite crear una nueva capa. Si yo cliqueo ahí, aparece esto. ¿Lo ven acá? Luego, el que sigue, que sería este que tengo al lado, también puedo crear o permite generar una nueva capa, pero con la diferencia de que todo lo que dibujemos en esta capa, tanto una línea, un punto, una recta o una superficie, va a aparecer oculto con respecto a esa capa, o layer, que la pueden encontrar en inglés. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego al lado tenemos otro ícono que me permite eliminar una capa que yo ya he creado. Pero, la capa cero, a excepción de quién, dijimos, la capa cero no la puedo eliminar. Una capa o un layer que tenga los dibujos, es decir, salvo que yo quiera eliminarla, pero esa no se puede eliminar. Una capa que esté activa. ¿Qué significa que esté activa? Que tenga en este costado un tilde verde. O una capa que está referenciada a algo externo, que también lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, dentro, después de estos cuatro íconos, vamos a ver que hay una serie de columnas, ¿sí? En la parte de abajo, y cada una de ellas tiene una función. Primero, está esto que se llama estado. ¿Qué significa esto del estado? Esto, cuando está con un tilde verde, permite identificar que la capa o el layer puede estar en estado de trabajo. O sea, ahí nos está diciendo, o nos podemos verificar nosotros, si el estado es activo, si la capa tiene objetos, o sea, si está con dibujos, o si la capa no tiene nada y está vacía. Estos estados, estos símbolos, que ustedes ven acá, que dije, puede ser una tilde verde, esta capa que si hiciéramos zoom, es transparente, eso significa que la capa está vacía, y va a aparecer el mismo logo, pero pintado o relleno, eso significa que tiene algo dibujado. Y este estado no lo podemos modificar de manera manual. Luego tenemos otra columna que dice nombre. ¿Qué significa acá? Que yo acá le voy a dar un nombre a mi capa. Por ejemplo, aristas visibles. Ese es el nombre de la capa que yo le doy. Entonces ese nombre se puede modificar, por supuesto, y lo podemos modificar accionando desde la tecla F12. Y le cambiamos el nombre de esa capa. Al lado tenemos otra columna que dice activar. ¿Qué significa esto o qué nos permite? Permite elegir si el estado de la capa está encendida o está apagada. ¿Qué quiere decir esto de encendida o apagada? Fíjense que tiene una simbología que es un foquito. Como el foco mismo, o la función del foco, es la de iluminar cuando está prendido y la de estar oscuro cuando la apagamos. Bueno, esto es igual. Si yo apago o cliqueo sobre ese loguito, esta capa de aristas visibles está inactiva. Significa que todo lo que esté dibujado en esa capa no lo voy a poder ver. Está inhabilitado. ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. Buenísimo. Cuando yo voy a seguir y alguien que no, cuando haya dudas, me interrumpen, así no estoy preguntando si me entienden o no. Bueno, luego tenemos al lado otra columna, fíjense que se llama, dice inutilizar. La pueden encontrar los que tengan en inglés que dice freezer. ¿Qué quiere decir? Que puedo congelar o descongelar la capa. Y utilizar o inutilizar esa capa, ¿sí? De la que nosotros estemos seleccionados. Entonces, la inutilización o el congelado de capas permite que yo pueda aumentar el rendimiento del archivo sobre el cual estoy trabajando. Es decir, va a ser un poco más rápido. Lo mismo va a pasar, va a reducir, o sea, los tiempos se van a reducir en el proceso de que tenga dibujos muy complicados. También se utiliza, cliqueando sobre el ícono del sol, significa que está utilizable, o si aparece este logo que sería el que representa la nieve, la de frisar, por eso es de inutilizar. Luego tenemos al lado otra columna que dice bloquear. ¿Qué es esto de bloquear? Tal cual lo dice la palabra. Yo puedo generar un bloqueo de capa, ¿para qué? Para que la persona o el otro colega que me va a leer o que va a tener acceso a poder ver mi trabajo de AutoCAD, está allá, para allá. Entonces, digo, me permite que todo ese dibujo no sea modificado. ¿Cuándo se da esto? Supongamos que ustedes tienen que hacer, como decíamos recién, un sistema de seguridad dentro de una fábrica, pero resulta que se la tienen que aprobar en la Casa Central que está en Buenos Aires. Entonces, dice, ingeniero, mándenme los planos de cómo ha propuesto usted la seguridad, el trazado. Y ojo, que no solamente eso, a veces puede ser que puedan ser copiados, o, perdón, la palabra, robadas las ideas. Entonces, si yo bloqueo activando este candado, y le pongo una clave, por supuesto, nadie va a poder modificar mi proyecto, mi dibujo, o el trazado de las instalaciones de seguridad que yo envío. Esa es la función de bloquear. Al lado tengo otra columna que dice trazar. ¿Sí? El trazar es lo que me permite, cuando yo tengo que imprimir, ¿sí? Eso la voy a elegir, si yo quiero imprimir esa capa, la tengo que elegir, y la puedo imprimir. Me permite, esta herramienta permite que yo también, dentro de las propiedades de esta capa, le pueda asignar un color. ¿Y por qué voy a asignar un color? Se imaginan que cuando tienen que hacer un proyecto importante, no voy a trabajar con una sola capa. Se trabaja con muchísimas capas porque permite una buena organización. Volviendo al ejemplo de lo que es el sistema de seguridad que recién les estaba hablando, vamos a poder, perdón, ¿se fue? No, acá está, acá está. Me permite, por ejemplo, que yo tenga una capa para cables de diferentes espesores en milímetro. Me permite tener una, tendré que poner una capa donde pueda dibujar todas las cámaras. Me permite colocar una capa en donde estará todo lo que son las llaves. Una capa donde tenga los tableros, etc. Entonces va a llegar un punto en que puedo llegar a trabajar hasta con 30 capas, ¿sí? Por eso es importante identificarlas con colores diferentes. Y por supuesto, le vamos a asignar un color acá, no sé, toco ahí, tengo esta variedad de colores predispuesto, y si no, tengo otra forma de poder generar un color combinando este tipo de paletas, lo mismo que en la otra sección, y de esta manera, si es que los colores bases que me dan acá no me son suficientes, no me son suficientes, puedo, como les digo, generar más colores. Entonces, voy a elegir un color cualquiera, le doy a aceptar, y mi capa ya tiene una serie de características que la voy a identificar. Se tiene un nombre, está activa, no está bloqueada, está identificada con un color rojo, y ahora voy a identificarla con un tipo de línea. El tipo de línea que vamos a elegir, por supuesto, va a estar basado según normas GERAN. Entonces, si es arista visible, ¿qué tipo de línea se va a utilizar? Esto es el sistema continuo. Continuo. Bueno, entonces, ¿yo qué pasa? Fíjense, yo acá voy a cliquear, porque acá ya dice continuo, voy a cliquear sobre eso, y me va a aparecer esta venta. Solamente tengo un tipo de línea, dice acá, tipos de líneas cargadas, tengo uno solo. Ahora, yo digo, no, yo quiero tener preparada mi mesa de trabajo, y tengo que tener todas mis herramientas listas, y por lo tanto quiero tener todas las líneas, para yo después solamente seleccionar. ¿Qué hago? Me voy a la opción donde dice cargar, y se va a desplegar toda esta serie de tipos de líneas, por supuesto que están bajo normas GERAN. Entonces, ¿qué hago? Cliqueo la primera, selecciono todas, pongo aceptar, y se han cargado todas, fíjense, ya están todas en mi ventana de trabajo, o cuando yo tengo que elegir un tipo de línea, ya tengo todas cargadas. Como vamos a trabajar con aristas visibles, quedo en continua, pongo aceptar, y tengo designado el tipo de línea. Ahora, la columna que sigue, habla del grosor de esta línea. Como es arista visible, ¿qué grosor debo utilizar según normas GERAN? ¿Se acuerdan? ¿2,5 era, profe? No, uno. Ah, uno como así. Uno, uno solo, uno. El uno solito, redondo. Después, fíjense, verifiquen en la norma. Entonces, también, cliqueo en donde dice grosor de línea, y en este caso no tengo que cargar, ya está todo cargado. Entonces, ¿qué hago? Busco el espesor, en este caso uno, selecciono, y tengo cargado. Hasta ahí estamos con las columnas que más vamos a utilizar. Esto de que habla de transparencia, la columna que sigue, permite definir la transparencia que van a tener los objetos en esta capa que nosotros estamos trabajando. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego, me está faltando una acá. No, estamos ahí. Bueno, luego, sí, me falta una que se ha ido para allá. A ver, ahí está. Luego tengo la transparencia, ya dijimos, y luego tengo, sí. ¿Cómo hizo? ¿Para seleccionar todos los tipos de línea? Bueno, voy a Continuo. Bueno, acá ya las tengo cargadas, pero vos tenés que posicionarte en el primero. en mi máquina, ¿sí? Yo tengo apretando la tecla de Shift y con la flecha que va hacia abajo, las dos apretadas al mismo tiempo, se va seleccionando todo junto. En mi máquina. No sé cómo. Vos fíjate que tenés una tecla donde está la tecla de mayúscula. ¿La encontraste? Sí. Sí, profe, ya lo pude hacer. Gracias. Bien, buenísimo. Bien. Dijimos los de transparencia y después está otra que habla de la descripción en donde yo puedo dar alguna, ver el filtro de la capa. Es decir, ahí también lo vamos a ver más adelante cuando vamos trabajando con las capas que corresponden. Y de esta manera yo ya tengo, fíjense, dadas las características a esta capa. ¿Puedo crear una nueva capa? Sí, por supuesto. Esta le vamos a poner aristas ocultas. Le voy a asignar otro color. Yo voy a poner verde, por ejemplo. ¿Y qué tipo de línea tiene la arista oculta? A ver. ¿Cuál era la característica de esa línea? Acá están todas, a ver si alguno me dice. ¿Discontinua fina? Discontinua fina o línea de, no la van a encontrar discontinua, sino que la van a encontrar como de trazo. Que acá tendría que estar trazo corto. ¿Sí? La elijo, acepto, ¿y qué espesor? 0,2. 0,20. Muy bien. Y pongo aceptar. Ya tengo la característica, tengo una, Vamos a crear una más. Le vamos a llamar cotas. A cotas le vamos a poner otro color. No sé, un fucsia que se noten. ¿Y para cotas teníamos? ¿Líneas de trazo o línea continua? Para cotas, continua. ¿Y qué espesor? Bueno, 0,20. Espero no me quedo sin internet. Entonces, yo teniendo tres capas hemos elegido. ¿Sí? Voy a cerrar acá y fíjense, en la, en la cinta que corresponde a capa, si yo cliqueo en esta flecha, me muestra cuáles son las capas que yo ya he creado. Entonces, hay dos maneras de trabajar con capas. A medida, antes de, mi experiencia personal es que yo primero voy a crear capas antes de comenzar a dibujar. Por supuesto, y después dibujo y voy cargando en cada una de las capas. Por supuesto que a medida que vamos dibujando se va, se hace necesario seguir creando más capas porque van a aparecer otras, otros objetos, otros dibujos que yo necesito cargar. Entonces, pero para iniciar siempre cargamos las básicas, aristas visibles, aristas ocultas, cotas, podemos agregar otra que sea de corte, otra que sea de rótulo, otra que sea de formato, ¿sí? Esas que siempre las vamos a utilizar y esto me permite una agilidad, una organización muy, muy buena dentro de lo que es mi trabajo o representación en AutoCAD. Entonces, fíjense, yo acá voy a dibujar un par de líneas, vuelvo a decir, mi máquina está lerda, pero vamos a hacerlo con mucho cariño, fíjense, yo voy a elegir dos líneas, esta y esta, la selecciono con el mouse, me voy a abrir la despliegue de las capas que yo tengo y digo que esas dos van a ser aristas visibles, selecciono y fíjense que se ha cambiado inmediatamente las características de esa línea, de esas dos. ¿Qué significa eso? Que están guardadas en la capa de aristas visibles. Si yo elijo las otras dos y las guardo en aristas ocultas, cambia las características de la línea adoptando las características que yo le había asignado a cada una de esas capas. Y si en este momento tuviese que colocar lo que es una cota, que está mal, no está editada esta cota, por eso sale así, pero si yo selecciono y lo pongo en la capa de cota, va a adquirir el color, el tipo de línea, el espesor de lo que yo había designado a cada una de las capas. Entonces, ¿cuál es el modo de trabajar? Supónganse que yo les mando esto y les quiero mandar el prototipo de esa figura geométrica que no es un rectángulo, pero no quiero decirles cuánto mide, que no quiero que sepan ustedes para que lo deduzcan solo. Entonces, ¿qué hago? Me voy a seleccionar, busco la capa de cota, la bloqueo, no pueden modificar, y la apago o la le pongo inactivo. Entonces, no se muestra la cota, pero no se ha borrado. Esta es la ventaja, este es el beneficio de trabajar con cotas, perdón, con capas. Por supuesto que lo mismo va a pasar si yo desactivo la capa, cuando me deje el programa, ahí está, de lo que serían las aristas visibles y solo quedan las aristas ocultas. ¿Se entendió, verdad? Es muy fácil, solo que tiene, ¿cómo les puedo decir? Tiene como un proceso, si se quiere la palabra, en donde voy a ir generando antes de dibujar todas las características de la capa, ¿sí? Para después trabajar tranquilamente. Yo les decía que es importante tener previo al dibujo las capas creadas. Entonces, cuando ustedes, si yo en este momento, por ejemplo, digo que voy a hacer una cota, otra cota nuevamente, fíjense, está en blanco, ¿qué significa esto? Que está trabajando en esta capa que ven en la ventana ahí, que se llama la capa por defecto. Mi sugerencia, no trabaje nunca en esa, ¿por qué? Porque el programa no permite modificaciones, entonces la capa cero es inutilizada. Yo no la considero nunca. Entonces, si yo no pongo acá, pónganse, cota estamos haciendo, la muestro que diga acá, la tengo que sacarle el bloqueo, desbloquear. Yo pongo ahí y se lee cota. Entonces, todo lo que yo dibujé, fíjense ahora, si yo dibujo una línea cualquiera, va a tener las características de color, de tipo de línea, de espesor, que tiene la capa de cota. ¿Por qué? Porque estoy con esa capa activa, es como que estuviese dibujando sobre la hoja de calcar que se llama cota. Y bueno, estamos renegando porque yo no quiero este color, yo no le asigne esto, no entiendo por qué. Bueno, hay que revisar cuál es la capa que está activa o al momento de dibujar y si no, para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Ahí vamos a trabajar bien. ¿Estamos? Bueno, eso en cuanto a capa. La otra quiero que vean ahora, voy a dibujar un rectángulo, ¿sí? Y voy a mostrarles o vamos a ver cómo es desplazar este, si yo quiero llevarlo a este rectángulo, supónganse dentro de dibujo tengo una herramienta que se llama línea auxiliar. ¿Qué significa esto? Que me va a generar una línea auxiliar que va del infinito a infinito. Puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser oblicua, ¿sí? Pero siempre va a ser de infinito a infinito. Ahora, yo digo que yo este rectángulo lo quiero desplazar al centro de esto, donde tengo estas líneas auxiliares y que esté apoyada sobre la línea horizontal. Lo vamos a poner con otro color y lo vamos a cargar al rectángulo en la capa de aristas ocultas para que tengamos otro color. Yo lo selecciono, ¿sí? Y me voy al, puede ser de dos maneras, botón derecho del mouse se despliega esta ventana y me permite desplazar. Cliqueo y me pide la barra de estado abajo que dice cuál es el punto base, es decir, a partir de dónde lo voy a desplazar. Yo digo que voy a desplazarlo desde este vértice. Y después me dice precise el segundo punto. Bueno, ahí lo traslado y yo digo que quiero que quede en ese centro. No se apega. Se ha ido muy lejos. Ahí está. ¿Se entendió cómo es desplazar? Lo único que acá hay que tener en cuenta una cosita. En la barra inferior, fíjense, hay una herramienta que se llama ortogonalidad, que es la que tienen acá como si fuera un ángulo recto. Si uno cliquea sobre ella, se prende y se pone de color azul. Quiere decir que está activo. Entonces, si yo quiero desplazar, eso significa que yo voy a poder desplazar esta figura de manera horizontal o vertical. No me deja hacerlo sobre la diagonal. Ahora, si yo apago o cliqueo sobre el ícono de ortogonalidad, ¿qué aparece? Se queda oscuro o se le fue el azul y ahora fíjense, selecciono el rectángulo y lo voy a desplazar desde este punto y ahora se puede desplazar de manera diagonal hacia abajo de la otra diagonal de manera horizontal. Es decir, tengo libertad porque la opción de ortogonalidad está desactivada. esa herramienta es muy simple para lo que es el tema de desplazar lo que sería cualquiera de los objetos. Esto de desplazar también lo pueden encontrar dentro del ícono dentro de lo que es modificar. Otra manera de utilizar esa herramienta de desplazar. Ahora vamos a ver otro tipo dentro de lo que es la cinta de modificar. ¿Nosotros hasta qué hora tenemos chicos? ¿Hasta las siete y media o hasta las veinte? Hasta las veinte creo. Vamos bien entonces. Estamos perfectos. La otra fíjense hay una serie de herramientas que vamos a ir viendo a medida que va pasando el cuatrimestre o las clases y tengo una opción que se llama recortar y alargar. O sea dentro de esta misma si yo cliqueo en el botoncito de al lado fíjense que tengo dos una que dice recortar y la otra que dice alargar. La palabra lo dice vamos a borrar todas las líneas auxiliares y hemos borrado también el rectángulo lo volvemos a dibujar vamos a dibujar una línea que va en este sentido y una línea que va ahí. Y vamos a dibujar una circunferencia que tenga un diámetro de 30. Ahí está. Ahí está. Vamos a elegir, vamos a hacer primero que es recortar. La palabra lo dice voy a recortar una línea. Supónganse le vamos a poner distintos colores para que se note esta línea libre que he dibujado la voy a poner dentro de la capa de aristas ocultas y este le vamos a cambiar el color aunque quede dentro de lo que es cotas para que diferenciemos los colores. Yo quiero recortar esta línea vertical que está con línea de trazo entre no quiero que vaya por lo se entiende entonces que voy a hacer elijo recortar y el programa abajo me dice designe cuál es el objeto es decir qué es lo que voy a recortar y digo que es esta línea la selecciono con el botón izquierdo con el botón derecho del mouse cliqueo nuevamente una vez que yo he cliqueado debo elegir los límites entre de dónde a dónde voy a cortar esta línea entonces como la circunferencia es una sola la toco a la circunferencia no y se ha borrado la circunferencia fíjense ha quedado esa parte vamos de vuelta vamos a ver recortamos elegimos damos enter recortamos elegimos la circunferencia dale y enter fíjense cómo se ha recortado la línea y no pasa por la circunferencia vamos de vuelta o se entendió de vuelta profe de vuelta muy bien nuevamente dijimos recortamos dice designe el objeto bueno en este caso y le puede pasar a usted el programa está pidiendo el objeto qué objeto vamos a elegir van a ser los límites por eso no lo tomaba recién es decir yo voy a elegir en este caso los límites van a ser la circunferencia con el botón izquierdo del mouse elijo el límite me retiro del elemento con el botón derecho del mouse cliqueo y ahora elijo qué voy a cortar esta línea selecciono botón derecho del mouse enter y se recortó esa línea ¿se entendió? hago la otra miren voy a recortar digo que lo que está dentro del rectángulo no quiero esa línea de trazo verde cliqueo botón derecho del mouse selecciono que voy a recortar y le doy enter voy a borrar voy a cortar entre dos líneas una línea o una parte de esa línea que no quiero que esté ahí la otra herramienta es lo contrario que sería alargar y está dentro de la misma sección elijo alargar me dice designe el objeto si yo quiero alargar hasta esta arista del rectángulo la elijo con el botón izquierdo del mouse selecciono con el derecho y elijo que voy a alargar cuando yo me posiciono sobre esa línea solo me está indicando antes de darle la orden que sí que es a eso lo que quiero alargar ya me muestra estará bien esto es lo que quiero sí esto es lo que quiero clickeo enter y se ha extendido la línea hasta donde yo he designado hasta donde yo quiero ahora si yo lo quiero elegir hasta la circunferencia puedo hacerlo alargar hasta donde botón derecho del mouse elijo estiro enter es un juego de uso del mouse botón derecho perdón botón izquierdo para seleccionar el límite hasta donde voy a alargar o entre qué qué voy a recortar botón derecho del mouse elijo qué voy a extender o qué voy a cortar y le doy enter y estamos terminados con esa herramienta de recortar o alargar dentro de la cinta de modificar veamos otro ícono bueno este que lo conocen la gomita de borrar sirve borrar selecciono tuqui elijo y se borra ¿se entiende? pero acá es lo que les digo el juego de los botones izquierdo y derecho del mouse con uno selecciono y con el otro le doy la orden con el scroll o la ruedita dijimos que si lo teníamos apretado me permitía desplazar sin soltar aparece la manito y se mueve ¿sí? y si le hago doble clic hace un zoom y me focaliza cuál es el tamaño real de lo que estoy dibujando ahora voy a hacer vamos a ver otra herramienta que se llama desfase así lo van a encontrar o desplazar si se quiere ¿qué permite o cuál es la función de esta herramienta? me permite que yo pueda copiar uno de los elementos un dibujo una línea etcétera etcétera a una distancia que yo designe o sea yo establezco qué distancia se va a copiar y se va a desplazar ese dibujo mire la línea de trazo verde digo pongo desfase elijo y me dice abajo la barra de estado precise la distancia de desfase precise la distancia cuánto lo va a desplazar voy a ingresar con el teclado y pongo que voy a estar a 10 no se olviden que AutoCAD trabaja con unidades cada unidades absolutas por lo tanto hasta que habíamos configurado que trabajábamos en milímetros se acuerdan cuando empezamos entonces yo le indico que está 10 pero no pongo el símbolo de 10 milímetros solamente pongo 10 que son unidades le doy enter y ahora me dice que voy a desplazar yo digo que esta línea la selección tengo la opción hacia acá para abajo o puede ir para arriba donde yo desee entonces si yo pongo hacia arriba el mouse la va a copiar arriba la vuelvo a seleccionar me voy hacia al otro lado y vuelvo a copiar perdón la misma línea y respetando siempre la distancia de 10 se entiende y si terminamos le damos enter y nos queda copiada este elemento de dibujo hacia arriba porque yo decidí separados a 10 unidades de la de la original lo mismo la puedo hacer hacia abajo la puedo hacer hacia un costado para donde yo decimo eso sería en cuanto a la herramienta de defaz este y luego vamos a ver dos más para que no sean tantas tantos íconos y no se les haga como una confusión vamos a hacer fíjense esto que tienen acá este logito se llama hay dos en el mismo uno es de empalme y el otro es el de chaflán y la fusionan las curvas el empalme esto es geometría que vieron en en sistemas de representación vamos a empalmar vamos a desactivar supóngase esta otra línea y yo digo que quiero empalmar estas dos líneas vamos a cerca elijo empalme y me dice designe el primer objeto puede pasar eso o elegir una de estas opciones que me da la herramienta de empalme por ejemplo elijo llavio y me dice cuál es el llavio que voy a usar de empalme no sé le pongamos 20 le doy enter y ahora me dice que elija cuál es el primer objeto digo que es este y me dice que elija el segundo cuando elijo el segundo fíjense que ya me está dando la primera idea cómo va a quedar el empalme es así como yo quiero si doy ok y se ha empalmado la recta que estaba dibujada en rojo porque estaba dentro de aristas visibles la capa con esta línea que está dentro de la capa de aristas ocultas se entiende cierto es decir el empalme lo podemos hacer considerando el radio podemos considerar el diámetro y otras opciones que ustedes las tienen que ir probando para que puedan entender luego tenemos otra opción que es el chaflán cuál es la diferencia y es muy clarito es decir acá vamos a trabajar con ángulos rectos fíjense vamos a tener que considerar una distancia vamos a tener que considerar ángulos para poder realizar esta operación vamos a elegir otra línea a ver el mismo rectángulo sobre el rectángulo hagamos un chaflán elijo el chaflán y qué dice que yo acá también puedo considerar distancia ángulos recortar métodos distancia polilínea yo voy a elegir distancia qué significa que va a medir la distancia del chaflán le demos no sé 20 creo que es medio grande pero vamos a ver le damos enter cuál es la segunda distancia también a 20 y ahora sí dice esta cuál es la primera línea y ahora cuál es la segunda línea porque no lo toma porque el rectángulo está dibujado como polilínea qué significa esto de la polilínea vamos a donde dice dibujo fíjense y tengo una herramienta que se llama línea y al lado tengo una herramienta que se llama polilínea la polilínea es como que dibuja es una sola línea miren si yo elijo empiezo acá sigo acá sigo acá sigo sigo bajo y cierro vamos a borrar todo lo anterior entonces si yo me posiciono encima de esta figura fíjense que se enciende todo ¿verdad? significa que la línea empezó acá fue por todos lados cambiando de dirección y terminó en el mismo punto pero es una sola línea a diferencia de que si yo tengo que dibujar utilizando la herramienta línea fíjense cuando dibujo cada una de ellas se comporta como si fuera como si fuera no es un elemento independiente o sea que yo acá si cliqueo y le pongo borrar se borra solamente esa que elegí en esta si yo cliqueo se selecciona todo todo y si pongo borrar se borra todo porque es una sola línea se entendió la diferencia entre la línea y la polilínea ahora cuando yo trabajo con polilínea pongo un punto inicial fíjense que abajo o a continuación tengo varias opciones para poder trabajar con polilínea ¿qué significa esto de las opciones? mire si yo elijo la opción arco significa que yo ahora mi polilínea se comporta como un arco entonces voy trabajando estoy muy lejos me voy trabajando y voy generando distintos puntos y va cambiando de dirección y siempre me va a dibujar como arco ¿sí? ahora si yo eso quiero continuar con línea recta elijo línea y voy a seguir trabajando con la polilínea pero como línea nada más ¿qué pasa? que yo puedo esa línea cambiar de grosor a medida que voy dibujando entonces ¿qué hago? elijo grosor y me dice la máquina ¿cuál es el grosor con el cual voy a iniciar? le pongamos tres le doy enter y me dice grosor final puede ser tres pongamos tres y veamos qué pasa entonces comienza a dibujar mi polilínea pero con un grosor de tres miren tuqui tuqui ahora puedo volver a grosor y decirle que el inicial va a ser tres y que pongo tres le doy enter y que el final va a ser uno entonces miren cómo dibuja ahora va cambiando y tengo todas estas opciones en donde ustedes tienen que ir probando si es longitud la longitud ¿qué significa? que cada tramo dice la longitud de la línea vamos a darle cuatro damos enter entonces cada vez que yo voy dibujando perdón vamos de vuelta longitud cuatro enter ¿sí? y precise el punto siguiente a cuatro me dibujo una línea y ahora dibujo a la distancia que yo voy haciendo puede ser también a mitad de grosor ¿qué quiere decir? que ahora el puntero de mi de mi mouse ¿sí? dice cuál es la mitad de grosor inicial le digamos que es uno ¿sí? y cuál es la mitad de grosor y digamos cero cinco cero punto cinco entonces ahora mi mouse está trabajando justo al medio o está ubicado en el centro la polilínea es muy útil para poder trabajar con todas las figuras que sean necesarias entonces hay que tener en cuenta cuándo vamos a utilizar polilínea y cuándo y cuándo vamos a utilizar línea esto estaba por para que veamos chafla supongamos que vamos a hacer en este por eso cuando es polilínea los chaflanes no los toma pero ojo ¿qué puede pasar? que yo acá a esta polilínea esta figura que está dibujada en polilínea la puedo convertir en líneas independientes ¿qué herramienta utilizo? esta que está acá que se llama descomponer entonces si todo esto es una sola línea miren elijo descomponer elijo esta figura selecciono le doy enter y ahora miren ya no es polilínea son todos elementos independientes que yo al generar al descomponerlos trabajan como tal y ahí podemos aplicar lo que es chaflan dice designe la primera línea podemos decir distancia para que utilicemos estas herramientas le demos que sea a dos la segunda línea también a dos le damos enter y digo que es esta y esta ¿qué significa el dos que yo he utilizado? que a partir del vértice que yo tenía va a medir dos hacia un lado dos en el otro sentido y ahí va a trazar este chaflan bueno creo que por hoy ha sido más que suficiente hemos visto varias herramientas vimos el tema de guardado con ustedes no no hemos visto cómo se guarda un archivo es decir para cada vez que tengamos que guardar un archivo de AutoCAD es muy parecido a lo que hacemos con Word ¿no? es decir me voy al logo de la ¿cómo? ah listo buenísimo 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 entonces síntesis de todo esto clase de hoy vimos capas cómo cuál es la función de la capa y cómo se generan las propiedades de cada una de las capas y cómo se utilizan eso ya lo hemos visto luego hemos pasado a la cinta de modificar dentro de la cual hemos visto las herramientas o el ícono de Offsef o de fase que dijimos que era esto que nos permitía desplazar vimos el logo de descomponer vimos el logo de alargar y recortar el chaflán y el de de empalme ¿sí? y vimos cómo desplazábamos un elemento ¿sí? cómo lo podíamos desplazar considerando la orden de el ícono de ortogonalidad eso lo hemos visto que estaba acá en la barra inferior yo creo que está acá bueno y acá les explico uno solo que no sé si vimos esto de referencia a objetos lo vimos la clase pasada ¿alguien me puede recordar? me parece que no el tema de la de referencia a objetos ¿qué significa? esta herramienta si yo cliqueo en el bot o en la flechita se despliega esta ventana en donde me muestra qué es lo que yo tengo activado de cada una de estas herramientas como por ejemplo punto final centro intersección extensión es lo que tengo activado fíjense que si yo me posiciono en centro geométrico y cliqueo se tilda ¿sí? o si yo puedo cliquear en tangente se tilda entonces ¿cómo funciona esto? voy a y si está color azul en el caso de la mía es porque está activada esa herramienta ¿qué significa? que yo voy a hacer por ejemplo una línea y quiero que esté al punto medio de esto hay que saber identificar punto medio justo me parece que no está activado no no está sí sí está no punto medio tengo que conocer estos logos a medida que voy trabajando voy a ir conociéndolo entonces hago una línea y digo que quiero que esté en el medio de esta línea si yo elijo línea me voy a mover fíjense que aparece un triangulito es el punto medio y ahí lo dice el cursor a partir a partir del cual yo puedo trazar una línea ¿se entiende? ahora si yo sobre esa entro donde dice parámetros de referencia objeto se va a desplegar esta ventana que también lo puedo seleccionar cliqueando sobre estos cuadraditos si entonces al tenerlo hacerle un tilde lo estoy seleccionando por lo tanto me va a permitir que cuando yo trabaje estos aparezcan si damos a aceptar y si acá yo hago una línea fíjense esto significa cerca el cuadrado significa que es el punto inicial o final depende de donde yo esté trabajando o es el primer punto el punto medio si tuviese una circunferencia o un círculo y quiero trazar una línea voy a buscar para trabajar lo que sería hasta que aparezca el logo porque quiero hacer una tangente capaz que no está activado por eso no no se ve no si está vamos de vuelta línea y no aparece porque no aparece porque la máquina debe tener mucha a ver apagamos esto la perpendicularidad extensión no hay vuelta línea el centro ah perdón y tendría que aparecer pero no me aparece bueno no sé qué le pasa tiene que aparecer el logo de tangente lo activo lo desactivo tangente está activado volvemos a encender no bueno así como aparece el punto de intersección o no sé qué estaría pasando a ver acá tangente está activado no sé por qué no aparece vamos a dibujar una línea acá y acá está fíjense ahí está el loguito de que es tangente entonces si yo cliqueo ahí la recta está tangente y por más que haga zoom 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 siempre va a estar cerrado vamos a cambiar el color para que se note acá y ha quedado dibujado tangente a la curva o a la circunferencia alguna pregunta sobre esto que vimos bueno bastante profe lo de aristas visibles no debe ser de 0.40 aristas visibles es uno acá tengo la norma a ver aristas y contornos visibles acá miren a ver si lo ven acá miren la primera es uno estamos reales respondí a su pregunta buenísimo bueno gente hemos visto bastantes órdenes hoy vamos a seguir avanzando en la próxima clase mañana van a tener la práctica con el profe con el ingeniero Baigo Rí me gustaría preguntarle si hay alguna duda sobre el trabajo práctico que están realizando profe se está subido al campus creería que sí creería que sí eso lo déjenme que cheque ahora cuando termine la clase me fijo y si no le pregunto al ingeniero se lo subo yo directamente al trabajo práctico uno lo que no lo que no había encontrado a él y me dijo que estaba en el campus pero no había encontrado nada esta mañana entonces no sabía si habían hecho un grupo de whatsapp o alguna cosa y el tema lo único que no se sube son las cosas los ejercicios de práctica eso no va al campus pero lo otro sí así que bueno ya voy a chequear cualquier cosa ahora y vuelvo a ver si es que se subió al campus y ya en la semana les voy a enviar el práctico número dos no se dejen esta porque esto es así es práctico uno una clase un práctico una clase un práctico y cuando terminemos tienen que estar todos listos porque terminamos justo en el límite el cierre el cuatrimestre así que bueno si no hay preguntas si no hay dudas y estamos todos entendidos les sugiero que puede avisar cuando sube el trabajo práctico por favor bueno bueno sí déjenme que cheque ahora yo lo subo en un segundo cuando termine la clase bueno nos veremos en la próxima clase sigan practicando porque Autocad es esto así practica 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 y va a ser más rápido para que puedan manejarlo y desenvolverse y ponerlo a realizar los trabajos y no haya ninguna demora nos veremos el próximo martes que estén que estén muy bien novembro chau